bueno cuando estamos hablando del trading para principiantes debemos de poner mucho cuidado a lo que hacen cuando están iniciando en el mundo del trading y la gran diferencia con lo que se debe hacer qué es lo que pasa cuando nosotros somos principiantes en el trading queremos acertar en el mercado queremos saber la forma en la cual el precio va a ir hacia cierto lugar entonces que empezamos a hacer empezamos a comprar indicadores empezamos a poner medias móviles patrones de velas japonesas osciladores que el rsi que el macd que el estocástico bueno nos llenamos de una cantidad de cosas de herramientas que finalmente siempre si nos damos cuenta van a ir retrasadas en el tiempo porque una media móvil o un indicador o un oscilador se mueve porque el precio se mueve entonces al final terminamos yendo a lo que realmente es importante que es el precio si el precio se mueve el indicador se mueve entonces vamos un punto hacia atrás siempre entonces es avanzando en el proceso normalmente las personas quieren controlar el precio creen que van a llegar un punto en el que van a saber tanto sobre el mercado van a haber leído tantos gráficos que van a poder saber exactamente hacia dónde va cosa que es imposible de hacer recuerden la premisa número uno cualquier cosa puede suceder en cualquier momento hasta con un solo trader en el mercado para que mueva el mercado a gusto por eso es que es tan fácil de manipular porque sólo se necesita dinero y las grandes instituciones los brokers y las grandes empresas personas que poseen el dinero recuerde que esto es un negocio de ellos ellos lo crearon para obtener recursos de las demás personas si entonces los traders de retail no se tienen que enfocar en eso porque al final siempre van a terminar siendo barridos entonces que hacen normalmente las personas miran los indicadores para tratar de adivinar o saber para dónde el precio se dan cuenta que lo que hace el precio es lo que hace que se muevan los indicadores y finalmente si van un poquito más allá echando hacia atrás a ver si los indicadores se mueven entonces se mueve el precio entonces está venimos hacia atrás nos damos cuenta que al ser un negocio de ellos lo que tenemos que hacer es identificar con claridad cuáles son los movimientos de ellos porque ellos son los que mueven el precio cuando es que están comprando en dónde aparece ese order block en donde es la zona del retroceso todos esos niveles empezamos a revisarlos y eso me pasó a mí empecé con los indicadores luego pasé a la estructura del precio y después pasé a fijarme en los traders institucionales y aprender mucho sobre ellos entonces ahí es lo donde nos tenemos que enfocar qué es lo que se debe hacer primero estudie la gran cantidad de cosas gratis que puedo véase todos los vídeos en youtube baje tanto pdf pueda o sea haga todo lo que pueda gratuito y forme un sistema cree un sistema un plan de trading que le diga exactamente con detalle en dónde entrar y en dónde salir paso a paso que es lo que usted debe hacer después pruebe en el back testing si nosotros queremos abrir cuentas reales inmediatamente porque tenemos dos indicadores y empezar a ganar y estamos muy lejos de la realidad tiene que probarlo en el back testing normalmente nos hablan de consistencia emocional de control emocional de manejo de emociones pero al final la única forma que nosotros tenemos para ser muy buenos emocionalmente es que confiamos en nosotros mismos en nuestro sistema y la única forma que hay para hacerlo es con una estadística esa estadística empieza en un back testing entonces vamos a hacer un back testing muy riguroso de 50 de 100 operaciones sacamos la estadística después vamos a ir al demo haciendo exactamente lo mismo para que creamos la regla si no las vamos a cumplir entonces es haciendo exactamente lo mismo obviamente corrigiendo detalles viendo que el mercado se mueve en un punto se mueve en el otro rebota aquí hacia allá ya lo vamos aprendiendo a conocer y entonces ahí es donde nosotros podemos cambiar detalles no cambiar todo el sistema porque es que lo que normalmente hacemos aprendemos una nueva cosa y boom cambiamos todo el sistema botamos toda la estadística que tenemos entonces es ajustar en los detalles y luego de que usted ya hizo un back testing luego hizo una cuenta demo entonces va a pasar a una cuenta real con poco dinero para aprender a manejar poco dinero nadie puede controlar grandes cantidades de dinero en un principio siempre si usted no es capaz de controlar grandes cantidades de pequeñas grandes cantidades no va a poder controlar grandes cantidades entonces por favor siempre cree un buen plan si aprenda todo lo gratis que pueda pruebelo en el back testing saque su estadística confía en él si la estadística le sale ganadora pase al demo y después pase a la cuenta real no se salte los pasos no se auto engañen y bueno nos vemos entonces en una próxima saludito chao 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 chao